¡Suscríbete al canal! ¿Y bien? No me lo robaron. Yo renuncié. Pero sí, de acuerdo, debí decírtelo. Solo estaba... apenada. Y todo sucedió muy rápido. Aún intento comprender las cosas. Verlas racionalmente. Pues, ¿pudiste hablar conmigo al respecto? ¡Ja, ja! Claro, como tú eres tan racional. ¡Ja, ja! Lo siento, fui mala. Intento ser menos mala. Por eso estoy empezando fresca un nuevo reino aquí. Solo yo, mentita y las estrellas. Ah, y claro, algunas plagas. ¿Plaga? ¡Plagas! Atacando mis calabazas. ¡Cada noche! Después de usar mi increíble bioingeniería, ¿qué valor tiene esa plaga? ¡No esta noche!